Hoy tenemos invitada a la talentosísima y guapísima María Chacón. El público se rifó cañón, los veía así como con un trompo. Y pensaba, ¿de qué? ¡Muy bien! Hicieron como una jarrita para María que estaba bien jugada. Llegué a la final. Además, en un resultado, me atrevo a decir, confuso del público. Estuvo un poco cargado el favoritismo hacia Margalé claramente. Y perdimos, sí perdimos, pero llegamos a la final, que es lo que importaba. Es un éxito. Hoy se han roto todos los récords. ¿Por qué? Porque están concentrados los hermanos disfuncionales, la invitada, el público está entusiasmado hoy. Hoy es un día que se han roto récords y tal vez se rompan más. Y nos encontramos con María Chacón, que es la nueva campeón y rompedora del récord de Vocalizando Ando. Sí fui. ¿Y eso? ¿Y eso que sí dije pitufos? ¡Ah, dice! Y no me contó, eh. O sea, ¿no te valieron varias? No, no me valieron la pitufos. ¡Qué feo! Y lo dije. Toda mi vida estuve esperando este momento. Toda mi vida estuve vocalizando, literal. Es que jugaba mucho el horcado. ¿Cómo? El horcado, el juego del horcado de chiquita. ¿Pero qué tiene que ver el horcado? Pues tienes que adivinar las palabras con ciertas letras que faltan. Es la primera vez en mi vida que tiene sentido este juego. No lo había entendido. Tengo nueve temporadas. Es que tú también. A ver. Busqué en internet. Y por alguna razón dicen que el champurrado sí es un tipo de atole de algún tipo de sabor. No es que, según entiendo, sea un sabor champurrado, sino que el champurrado es un atole que tiene un sabor característico. No necesariamente sabor champurrado. ¿Verdad? Qué linda. Qué linda. La verdad es que todos queremos huir de los toques. Y ella ganó. Y aún así se compadeció de mí. Y juntas se siente menos. Bueno, no, se siente igual. Pero es bonito saber que alguien está contigo agarrado de la mano. Quién te viera, ¿eh? Con esa cara de fan de Arjona que tienes. Pues es que... Pues qué. Pero yo soy fan, ¿eh? Gracias por mis compañeras. ¿Verdad? A Mario Chaco no quería y a Zed no le gustan. Dice que bueno, ya me sacrifico yo. Porque vas a ir hasta su concierto y todo, ¿verdad? Sí, claro. Siempre tiene el boleto. Te confunden hasta con él. Pero, sí, pero... ¿Qué onda con el champurrado? Yo sí voy a comprar tamales. ¿Tú sí vas a comprar tamales? Sí, cada 15 días, los sábados o domingos, voy a comprar tamales. Si tú vas al puesto de los tamales, te dicen de champurrado. Así te dicen de champurrado. ¿Por qué te quisiste dar toques? Pues porque fui solidaria. ¿Pero te gustan los toques? No, no me gustan. En mi vida me habían dado toques. En mi vida. Pero es tu primera vez. Es mi primera vez. Y lo hiciste por cel. No siento la mano, pero todo bien. ¿No sientes la mano? No, mira tú. Con pincitas, siento que todo se pone en mi contra. Y no creo que María Chacón haya adivinado como tal. Siento que le ayuda. Ahora, lo que sí tengo que confesar es que no sufrí solo. María Chacón se salvó de todas, pero la familia disfuncional no. Así que, como hombre de espíritu que soy, y como me gusta cobijar a mi familia, si sufren ellos, yo sufro más. Fatal. Y luego, yo sufro de mi naricita. Porque tengo una cirugía de hace muchos años no estética de salud. Y ya duele mucho. Y luego doce la lengua. Y la ocupo para trabajar. Está para hablar. Porque es la primera vez que no perdí más que una vez. Una pinzita. Me dolió mucho en la nariz, pero el de la lengua se me hace algo insoportable. Afortunadamente no empezó con ese. Y después de Margalep, fui el segundo que no tuvo pinzas. Creo que ya van varios mensajes del universo para esta familia y para Armando Hernández. Ha llegado a varias finales, donde además le meto presión que podría perder ya en fase final con la otra persona y termina ganando. Y no quiero dárselos a desear, pero este año ya ha generado y realizado varias películas. Estoy seguro que será nominado, pero estoy más seguro que por fin ganará ese Ariel. ¿Ganaste de reversa? Sí, claro, es un juego fácil. Cuando el intelecto de los jugadores muestra la inteligencia. Como lo he compartido anteriormente, sé lo que se siente perder, pero nunca sabré lo que se siente rendirse. Yo pensé que ibas a decir nunca saber lo que se siente ganar. No, lo sé. Pero sobre todo el Ariel. Al parecer los que iban a hacer el ABC de la historia musical no cantaban. Al parecer. Porque María Chacón ha estado en musicales como Mentiras y muchos más. La conocimos desde chiquita cantando. Pero lo que pasó con los demás hermanos desfuncionales fue sorprendente. Salame cantando. Mariana con esa interpretación. Ricardo Fazlich con esa rasposidad en la garganta, pero totalmente afinada. Vaya sorpresa. El público de pie. Qué barbaridad. Qué personajes. Qué voz. Gracias. Se ve que has estudiado con Kalimba. Sí, estuvo duro. Llevo entrenando mis flemas y mis gallos ya muchos meses. Y hoy salieron perfecto, a tono, donde tenían que estar. Con suerte no se escapó una flema. Qué ABC de la historia musical. Estuvo bueno. Sí. Buena historia. Mucho sentimiento. Varios cambios, ¿verdad? Varios cambios. Qué entonaciones. Sí, mala. Hay que tomar unas clasecitas, ¿verdad, hermano? Es mi primera vez componiendo un musical. ¿Y cómo te sentiste? Creo que nunca más lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? A mí me gustó mucho. Y me gustó el cierre. ¿Viste el plot twist que hicimos ahí de historia? Y dime la verdad, ¿sí eres la dueña? Sí, soy la dueña. ¡Ay! Contrátame, por favor. Yo soy la dueña. Yo les dije allá atrás, yo sé que no canto, señores productores. Pero me gustaría. Quiero pasar. Y que vean lo que puedo entregar. ¿Tú qué opinas? Entre nos cantaste muy bonito, ¿eh? Y hubo otras personas que cantaron peor. Yo también. No voy a decir nombres porque se enoja Salame. El golpe que me di en la cabeza. Miren que para que yo me asuste de algo, de esta perro. Y ese día me asusté muy cañón. Pero hoy regresé al triunfo con la chancla. Gracias a todos por su apoyo y seguir echando legal. Y para los que no se acuerdan de mi intento de chilena, aquí se las dejo. Vayan a verla para que se burlen de mí. Es que yo quería quedarme con la granja y el granjero no quería venderla. Entonces tuve que, tuve que hacerlo. Pero me gustó taxación, ¿eh? Me gustó taxación. Afortunadamente ya Armando se dio cuenta que es real el bigote. ¿Ah, es real? Es real, sí. Todo el mundo cree que me lo ponen todos los días acá en vestuario, en maquillaje. Yo iba a pedir uno mañana. A las 7.30 de la mañana, pero no, es real, completamente real. Perdón, amigo, yo pensé que sí era falso. ¿Qué disierto? ¿Qué disierto? ¿Qué disierto? ¿Por qué quieres hacer cambio? Que dijiste, quiero ser Scooby-Doo. Yo quiero ser Scooby-Doo porque mi hija Lucía es fan del Scooby-Doo. Pero Shaggy estuvo bien. ¿Qué por qué no te quedaba el disfraz? No, no es un medio, por favor. No me apretaba de una parte y dije, bueno, ni modo, se va a ver raro. Se me marcaba mucho y yo no Scooby-Doo. Este es Shaggy. No creo. ¡Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo! ¡Papá! 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 ¿Papá! Mira, siempre los sentimientos que hay en el escenario inclinado es una cosa muy agridulsa. ¿Por qué? Primero, pues, este miedo de no saber qué elementos van a suceder y a la vez mucha emoción, ¿no? De ser parte de algo tan riesgoso y sin seguro médico. Creo que es un deporte externo. Oiga, señor ranchero, señor ranchero. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Yo, bien. Como siempre. ¡Qué gachos! Que te querían robar tu... Es que aquí ya nada más hay tres virtuosos, dos, tres virtuosos. Entonces, la verdad es que creo que todos somos unas pistolas en el escenario inclinado. Nos rifamos bien cabrón. ¿Sí? Y la neta es que salió muy bonito. Y, este, pese a lo que digan los diplomados y los maestros de la comedia en nuestro país, este, fue un gran escenario inclinado. A mí me encantó. A mí me gustó. A mí me gustó también. A mí se me hace que sí es un gran trabajo en equipo. Sí. Que lo hicieron muy bonito. Sí, creo, creo. Mira, me encantaría seguir en la entrevista, pero traigo croquetas en el fucú. ¡Ah, yo puedo ir a bañar! Pásenle. Unos granos de loque que me van a salir. Lo peor del caso es que son mis propias croquetas. Bueno, con esa información tan reveladora de que se les salieron las croquetas, Armando, despedimos de este programa. Gracias a toda la gente que estuvo aquí. Gracias a todos los que nos ven. Arroba y Jerem Rojas son mis redes sociales. Y pues nada, nos vemos. Dios los bendice. Les mando un beso. Bye. ¡Suscríbete al canal!